Muchas gracias. Les cuento alguna dinámica del tema de la actividad. Les pedimos por ahí que silencien sus micrófonos. Igualmente nosotros vamos a ir siguiéndolo y lo vamos a ir silenciando si a alguno por casualidad se les desactiva. Si desactivan sus cámaras para aquellos que tienen algún problema en la conexión de internet, les va a facilitar la visualización de la actividad y como otro, esas son las sugerencias para los que conocen un poco más de Zoom, cuando vean que el que diserta comparte pantalla, seleccionen modo lado a lado de tal manera que tengan por un lado la pantalla con la presentación y por otro lado tengan la posibilidad de visualizarlo al disertante. Bueno, hoy realmente es un gusto compartir esta presentación con Patricia, una amiga además de una persona que viene trabajando hace bastante, apoyando sobre todo a todo lo que es el sistema emprendedor de la región, a partir de lo que ha sido su gestión al frente de Endeavor, gerenciando Endeavor acá en el norte, y que es lo que nos ha permitido vincularlo, ya que Endeavor es otra de las organizaciones que realmente está trabajando de una manera destacable. Hoy Patricia está al frente de su consultora y sigue trabajando no solo en estos aspectos, sino también en estas acciones que estamos empezando a coordinar junto con la fundación y que no sabemos, como siempre que empezamos a hacer algo en conjunto con alguien de la capacidad de la pasta, hasta dónde llegaremos. Esperemos que sea bastante. Para comenzar, Patricia ayer me hacía una pregunta, me dice, che, la gente que va a estar en la webinar, ¿vos sabés qué es? Les digo, mirá, no tengo la más remota idea, pero podemos hacer una pequeña encuesta al comienzo, así que yo los invito a que hagan una votación, digamos, se llama votación en Zoom, pero que básicamente marquen cuál es aquella descripción que mejor lo identifica a ustedes. Ahí se las comparto. Así que los invito a hacer clic sobre la pantalla para que sepamos cómo está conformada la audiencia. Que ya somos 83 personas, les cuento. O sea, excelente número, patote. Felicito, somos muy convocantes, estimada. Vamos a darle un segundo para que completemos. Y les muestro yo los resultados, digamos. Bueno, 65 de ustedes votaron. Ya tenemos un panorama, bueno, parece que siguen votando. No tenemos tantos millennials para ese pato porque demoran en contestar la encuesta. Bien, veamos los resultados. A ver. Les muestro los resultados de la... O sea, un interesante distribución empatado de emprendedores con consultores. Y tenemos una participación también de empresarios interesantes. Así que, bueno, ya tenés una idea, Pato. Es todo tuyo. A ver, como tampoco soy millenial, voy a ver de compartir la pantalla y que salga todo bien. ¿Estamos bien ahí? ¿Ustedes me ven la presentación perfecto? Sí. Sí, bien. Perfecto, y te escuchamos bien. Aquellos que quieran ir, si les vayan surgiendo preguntas, las pueden ir poniendo en el chat. Nosotros las vamos a ir siguiendo y después vamos a hacer al finalizar la exposición de Patricia. Vamos a hacer un momento para ver esas preguntas. Muchas gracias y me callo. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que fui viendo cómo van subiendo el número de participantes y veo muchísimos amigos. Les agradezco que estén aquí, es un placer. Y es una responsabilidad también que estén la del otro lado. Pero esto simplemente va a ser eso. La idea es no hablar de este momento, no hablar del hoy, porque es una situación compleja, caótica, de crisis. Todo el mundo está hablando de la hora y no es en eso en lo que me quiero centrar. Quiero hacerles una propuesta de hablar del día después de la cuarentena. O de cómo, de alguna manera, vayamos pensando, vamos a transformar lo que viene. Y desde esa lógica, primero quiero agradecerle a Alberto, a Virgilio y a la Fundación de Tucumán por este espacio, por confiar en mí. Porque, como les decía Alberto, venimos tramando muchas cosas que vamos ayornando a medida que va pasando esta coyuntura. Esta charla iba a ser una charla presencial, con todo un curso después presencial, que lo estamos transformando, como todo el mundo va transformando hoy, sus planes y sus actividades. Quiero pedirles, por favor, que si voy muy rápido me faren, por ahí me entusiasmo y arranco a hablar rápido y cuento muchas cosas. Entonces, tenemos una hora, quiero ser respetuosa con el tiempo, entonces les pido que, si voy muy rápido, por favor me avisen. Como les decía, no quiero hablar de ahora, de la hora, de cada uno está transitando esta crisis desde un lugar, desde el lugar que puede, con los recursos que tiene, con la situación y todo lo que implica para nosotros esto de la cuarentena y del aislamiento. Tampoco me animo a dar recetas, hoy no soy quien para hacerlo. Simplemente, traerles, como les decía, una propuesta de enfocarnos hacia adelante, en generar soluciones. Es muy temprano, en este momento para mí, para poder evaluar qué está pasando o cuál va a ser el impacto de esto a largo plazo. A largo plazo, a mediano plazo, la realidad es que no sabemos qué va a pasar el próximo mes. Y transitando esto, tampoco quiero romantizar la crisis, y acá quiero hacer bastante énfasis. No por todo lo que vayamos a hablar es que estoy, de alguna manera, onibuneando o romantizando la crisis de que nos da oportunidades y está buenísimo. No, esto es un momento histórico, es un punto de inflexión para el mundo entero, pero si nos profundizamos en eso, no podemos pensar en el después. Entonces, ya hay mucha gente que habla de la hora, yo prefiero hablar de lo que viene, y hacerles mis propuestas y traerles este método para construir lo que va a venir. Desde ese lugar, la idea es que esta crisis sea un túnel y no un pozo, y podamos salir fortalecidos y mejores personas, aprovechando justamente esta situación. La realidad es que hay muy poca gente que tira o se anima a decir tendencias de lo que va a ocurrir. A medida que van pasando las semanas, cada vez son más personas que uno lee en artículos, que no sé, el diario del país de España, en Estados Unidos, el New York Times, o los mismos artículos de diarios nacionales, van empezando a querer dislumbrar algún tipo de tendencias. La verdad que es algo muy difícil, es una situación tan compleja que analizar con alguna herramienta de análisis de variables se hace muy complejo. La única herramienta con la que están empezando a dar puntas de soluciones es con la teoría del caos, que recomiendo que si alguien quiere profundizar en la teoría del caos, yo no voy a hablar de eso ahora porque me voy a enfocar en otro método, pero se los tiro como dato, la teoría del caos hoy es una de las posibles herramientas que hay para poder analizar múltiples variables de crisis como esta coyuntura. Uno de los autores más prácticos y pragmáticos que hay se llama Dave Snacker, yo les voy a dejar anotado esto después, y ayuda justamente a entender cómo cuando una variable cambia, que den un efecto determinante para que cambien otras variables de manera desordenada. ¿Qué es lo que implica esto? Que no podemos predecir el futuro, y estamos en una situación en la que no sabemos qué va a ocurrir, y creo que casi es lo único que sabemos, que no sabemos qué va a pasar. Entonces, desde ese lugar, esperen, quiero pasar la presentación, ¿cómo puedo hacer para pasar aquí? Ahí está. Hoy lo único que sabemos son tres cosas, que habrá cambios, que esto no va a ser lo mismo que antes, que cuando salgamos de nuestras casas no vamos a ser ni nosotros los mismos, ni nuestros clientes, ni nuestros amigos, ni nuestros familiares, realmente estamos pasando por un cambio en hábitos de conducta, en hábitos de compra, en cómo sociabilizamos, en cómo pensamos en cambio de prioridades, que la digitalización va a tener una aceleración rapidísima, mucho más de lo que ya viene teniendo, y que se va a convertir en algo clave. Lo que estamos viviendo, la realidad es que muchas veces la digitalización, sobre todo en los proyectos, en las empresas que no han nacido digitales, era un tema como, bueno, no de urgencia, importante a seguir, y lo teníamos, a mí me pasaba con muchas empresas con las que trabajaba, bueno, es algo que va a ocurrir, pero al no ser algo urgente, algo urgente, sí importante, no estaba necesariamente en el menú del directorio. Y hoy no nos quedó otra, y así, abruptamente y por la fuerza, de alguna manera hemos transformado las reuniones en digitales, hemos transformado la forma de ayudarnos, de comunicarnos, de vender, entonces la digitalización, de educarnos incluso, la digitalización está claro que va a tener una aceleración muy rápida y se va a convertir en algo clave, así que el que tenía como esa tarea pendiente, ahora ya es necesario, ya para subsistir necesita realmente pararse desde ese lugar. Y lo otro es que las crisis se generan oportunidades, pero se generan oportunidades para quienes están preparados, no es que la oportunidad entre por la ventana y después de esta crisis todo el mundo va a tener oportunidades. Entonces mi propuesta hoy es preparémonos para poder generar oportunidades o ver mejores oportunidades a través o gracias a esta crisis. Repito, esta crisis atípica que tenemos, lo primero que tenemos que hacer para, de alguna manera, poder detectar estas oportunidades es desaprender. La lógica de pensamiento con la que veníamos trabajando, con la que veníamos resolviendo, vendiendo, comprando, pensando y generando proyectos, no va a ser la misma, no debería ser la misma, porque no podemos de alguna manera predecir y proyectar lo que ya veníamos haciendo en lo que se viene hacia adelante. Entonces, aquí les puse una frase de Peter Drucker, que es uno de los grandes gurúes del management, que dice, el peligro en tiempos de turbulencia no es la turbulencia en sí misma, sino actuar con la lógica de ayer. Entonces, es muy importante y es crítico el desaprender cómo veníamos haciendo las cosas para buscar una forma de hacerla distinta, que se adapte más a los tiempos que se dieron. Entonces, en este desaprender que tenemos, la realidad es que... ...de las zonas más importantes... Me nombró Mendoza, me nombró... Hola, ¿me escuchan? Pato, estaba silenciando una persona que entró sin... Ah, perfecto, sí. ...con sonido. Bien. En este desaprender, les decía, a mí me termina haciendo mucho sentido un método que han desarrollado en la Universidad de Babson, en Boston, la Universidad de Babson es la número uno de emprendedorismo a nivel mundial, donde en el año 2011, Heidi Neck y Patricia Green, que son dos profesoras justamente del Centro de Emprendedorismo de allá, deciden crear un método para enseñar a emprender. ¿Por qué? Porque hasta ese momento se venía enseñando a emprender como un proceso lineal, como algo conocido, como donde tengo información conocida como input, un proceso claro que debe ocurrir y un output esperado. Entonces, se enseñaba a emprender diciendo, bueno, emprender consiste en tres pasos, busco la necesidad, genero una solución, y armo una empresa y vendo. Y la realidad es que no es un proceso lineal y ellas desarrollaron un método nuevo que se llama emprender como un método que requiere práctica. Esto, yo tuve la posibilidad de entrenarme con ellas dos hace un par de años, y a mí realmente me impactó mucho la forma de verlo, que era completamente distinta a la que nosotros acá aplicábamos. Yo todavía trabajaba como mentor y consultora de emprendedores en Endeavor. Y hoy la verdad es que es una de las herramientas en esta coyuntura de tanta incertidumbre, es una de las herramientas claves que estoy encontrando para poder, de alguna manera, crear el futuro que se viene, que es totalmente impredecible. Ellas, Heidi y Patricia, armaron, en ese momento dijeron, perdón que estoy tratando de pasar la presentación. No sé. No. Ellas crearon, en ese momento dijeron... por la pantalla de la presentación, Pato, así se te coge. A ver. Ahí está. No sé, a ver. Me estoy yendo para atrás. Se va para donde quiere, sepanlo, ¿no? No sé por qué. ¿Me ayudas, por fin? Sí, gracias. A ver. Quiero volver a... Acá me van a ayudar a tratar de ponerlo... Ahí está. A ver si ahí... Vamos, ahí vuelvo. ¿Ven todos perfecto? Sí, sí, se ve. Bueno, genial. Les decía que la forma con la que venimos planteando los problemas y con la que venimos de alguna manera resolviendo los problemas hasta ahora es una forma en la que está diseñada para un mundo distinto. Que el mundo, claramente, después de esta situación va a cambiar y que nosotros necesitamos desarrollar un enfoque diferente. Entrenarnos a pensar de manera distinta de una manera... En un mundo donde la incertidumbre hoy no es todo, donde tenemos un futuro desconocido y donde las cosas que veníamos haciendo de una manera seguramente ahora van a ser de otras. Y me enfoco en este método que presentan Heidinek y Patricia Green porque me hace todo el sentido con la coyuntura de hoy porque el método está totalmente alineado a esta situación. Ellas en el año 2011 dijeron la información hoy es un commodity vamos a desarrollar un método que resista la prueba de cambios dramáticos en el contenido y en el contexto. Y eso es lo clave porque es la situación que está pasando ahora y es la manera que ellas han tenido de entrenar la mentalidad emprendedora. Pero cuando me refiero a emprendedor no es solamente aquel que va a salir a poner un negocio sino es la forma de pensar distinta el mindset de emprendedor de formas para gerentes para empresarios para emprendedores para estudiantes para personas que trabajan dentro de compañías que puedan resolver problemas a través de la creatividad y a través de propuestas innovadoras que surjan justamente de un pensamiento emprendedor. Entonces lo que ellas plantearon fue este método que le llamaron emprender como un método donde entrenan una forma de pensar y actuar basada en un conjunto de supuestos y que ese supuesto usa esos supuestos a su vez usan un grupo de habilidades habilidades que tenemos todos innatas que las podemos entrenar y que sobre el entrenamiento de esas habilidades surgen las soluciones y la innovación. Nosotros estamos preparados y hemos sido entrenados técnicamente entre las escuelas primarias secundarias y la universidad para aprender y después hacer y lo que este método hace es primero hace y aprende en el hacer aprende haciendo entonces esto también nos habilita a decir bueno si hemos aprendido toda una teoría sobre una forma de resolver las cosas y vamos a salir y vamos a aplicarla hoy no nos sirve esa teoría entonces en realidad mientras hoy vamos a tener que hacer para poder aprender desde ese hacer este método como les digo ayuda porque va más allá de lo conocido de lo comprensible y tiene una lógica de relación causa-efecto distinta o sea estoy buscando aprender porque no puedo generar una causa-efecto hoy porque no sabemos qué va a pasar en el movimiento de variables que estamos teniendo en el mundo la forma en la que venimos pensando muchas veces y la forma en la que se enseñaba emprendedorismo que les decía que es como un proceso lineal se llamaba la lógica de la predicción uno puede predecir el futuro entonces puede controlarlo la lógica de la predicción implica y en este cuadrito lo puse como una comparación para dejarles como ayuda a memoria implica mucha planificación hay que tener tiempo hay recursos para planificar espera tener todos los recursos que se necesitan entonces cuando uno recién arranca cuando tengo todos los recursos o la plata o los medios o lo tengo claro o conseguí toda la información o hice el estudio de mercado o tengo el equipo suficiente se mide por el rendimiento esperado sé qué quiero lograr sé cuál es el output o sea un proceso típico es una línea de ensamble de un auto de una fábrica donde tenemos exactamente las piezas que van a entrar a producirse tenemos la información tenemos los recursos para que eso ocurra sabemos cuál es el proceso de ingeniería que se tiene que hacer que tienen que hacer las máquinas para ensamblar este auto y exactamente cuál es el modelo de auto que tiene que salir de ahí bueno entonces el rendimiento es esperado el resultado también es esperado responde a un proceso de pensamiento de la estrategia lineal se busca la optimización porque tratamos de usar los primeros recursos y hacerlo lo más rápido posible evita el fracaso a toda costa porque está todo medido es competitivo o sea uno sale a competir para hacerlo de la mejor manera posible el resultado como les decía es conocido y la lógica es que en la medida que podemos predecir el futuro podemos controlarlo esta lógica de creación que plantean en Babson es opuesta básicamente en vez de mucha planificación busca generar pequeñas acciones porque en esas pequeñas acciones uno va aprendiendo como les decía hago y aprendo comienza con los recursos que tienen con lo que tengo ya ahora en este momento en vez de buscar un rendimiento esperado establece pérdidas aceptables entonces ya la lógica cambia es decir bueno estoy dispuesto a perder hasta acá para probar y para obtener a ver a qué resultado llego es iterativo va y viene en las respuestas de lo que voy aprendiendo y el feedback que recibo de eso que voy lanzando se basa en la experimentación porque como no puedo predecir el futuro tengo que experimentar a medida que voy creando para ver a dónde llego acepta y aprovecha el fracaso el fracaso como método de aprendizaje ojo no es el fracaso cool de los emprendedores que fracasar es cool no comparto eso para mí el fracaso está bueno cuando uno aprende de ese fracaso pero fracasar porque sí no es mi lógica es colaborativo o sea realmente se suma a la opinión y al feedback y a la información que nos den a partir de lo que uno va accionando y de lo que otros opinan de eso el resultado es desconocido y la lógica a la que responde es que en la medida que podemos crear el futuro no necesitamos predecirlo que es la situación que tenemos hoy no podemos predecir el futuro entonces lo que buscamos es crearlo a ver si paso esto acá bien antes de irme a los supuestos les quiero contar un ejemplo que uso hoy es un ejemplo que no puedo no se puede de alguna manera implementar pero como hablamos vamos a hablar del después de la cuarentena voy a usar este ejemplo que me resulta muy pedagógico de la comparación entre la lógica de la predicción y la creación invito amigos a cenar el sábado a la noche en casa entonces bueno ¿cuántos vamos a hacer? hago la lista somos 10 ¿qué vamos a conversar? hago la lista del súper voy al supermercado compro lo que necesito el sábado a la tarde cocino pongo la mesa vienen mis amigos comemos le pasamos bomba eso es un proceso tengo la información de quienes van a venir la lista de los recursos de los que me hago bueno voy al supermercado el proceso que cocino que vienen que cenamos y el resultado esperado que es comer y pasarla bien ahora estoy el sábado siguiente mirando televisión con mi marido en casa y llegan mis amigos de sorpresa bueno pero no fui al súper ¿qué hago? voy abro las alacenas abro la heladera veo que tengo y preparo una comida improvisada con lo que hay comemos la pasamos bomba y mis amigos cerraron esa es la lógica de la creación en realidad no tenía la información uso los recursos que dispongo genera un proceso igual improvisado pero el resultado que obtengo también es muy bueno es poder pasarla bien y darle de comer a mis amigos en esta comparación en este ejemplo que me resulta muy pedagógico es donde realmente se puede ver cuál es una y cuál es la otra ojo la lógica de la predicción no es mala funciona en otro escenario que no es el escenario de hoy funciona cuando realmente las variables son controlables y podemos hacer una relación de causa-efecto donde tenemos los recursos donde obtenemos la información y nada funciona como un relojito pero no es claramente la situación de hoy entonces les decía que el emprender como un método se basa en supuestos y ahora les digo acá les comparto cuáles son los cuatro supuestos en los que este método se basa el primero es que aplica a principiantes y expertos esto nos nivela a todos ¿en qué quiere decir con esto? que no hace falta ser un gran empresario o un gran emprendedor o un creativo para poder implementar este método en lo que quieran en sus vidas que de hecho todo lo contrario el poder arrancar este método de creación que genera soluciones lo que hace principalmente es ponernos a todos en el mismo lugar y de la experiencia de cada uno hasta el que ha tenido experiencias previas hasta incluso les cuesta más el desaprender entonces nos pone a todos en la misma línea de largada para poder entrenar estas habilidades que nos ayudan a generar ideas creativas o soluciones creativas e innovadoras en el futuro lo segundo es que es inclusivo aplica a cualquier tipo de organización en distintos niveles a mí personalmente a mi familia a mi barrio a amigos a si trabajo en el estado si trabajo en un hospital en una empresa en un departamento de una empresa si voy a crear un proyecto no importa el nivel no importa que es inclusivo y aplica a distinto nivel se puede hasta analizar después como multidimensional porque la realidad es que brinda soluciones para cualquier tipo de problema que tengamos planteado o de necesidad que debamos satisfacer el tercer supuesto es que requiere práctica continua lo que les decía el hacer y aprender hacer y aprender es iterativo y se basa principalmente en la práctica y el cuarto es que es para entornos impredecibles que es justamente el caso en el que estamos pasando ahora el hecho de que no podamos generar de alguna manera algunas variables hoy que nos determinen cómo va a ser el comportamiento mañana nos ayuda a que este método tenga mucha más fuerza porque funciona mejor en entornos impredecibles voy con la siguiente les decía que el método se basa en esos cuatro supuestos y que entrena cinco habilidades las habilidades que entrena son estas que les voy a mencionar ahora el juego la empatía la creatividad la experimentación y la reflexión son habilidades como les decía innatas nacemos con ellas y a medida que nos vamos haciendo más grandes las vamos perdiendo o las vamos dejando de entrenar es muy importante poder nosotros yo normalmente doy un curso donde esta es una charla introductoria y después todo el curso se trata de dinámicas que entrenan estas habilidades la pasamos bomba porque son principalmente juegos pero juegos que nos dejan un aprendizaje que nos ayudan de alguna manera a conectar nuevos surconeuronales en nuestro cerebro y nos habilitan muchas más posibilidades la primera habilidad es que les quiero presentar es el juego ¿por qué el juego es importante como una habilidad en este caso? porque nos desarrolla la mente libre y porque nos ayuda a ver muchas más posibilidades y oportunidades nos fomenta la innovación la realidad es que uno cuando es chico tiene la capacidad de armar no sé una nave espacial con dos sillones en el living de su casa y y de hacer planteos insólitos y de resolver este no sé paradigmas y dibujos y cosas de manera totalmente distinta y pensando fuera de la caja como se dice básicamente porque tiene esa capacidad de jugar de imaginarse que cuando nos vamos haciendo grande y tenemos la otra necesidad que es la de tener todas las respuestas perdemos esta capacidad de juego entonces es muy importante entrenarla y desarrollarla porque el juego nos habilita a conectarnos con uno mismo en lo biológico del cerebro a poder habilitar otras calles que no se usan normalmente en nuestra conexión neuronal y habilitar unas nuevas que de alguna manera nos hagan ver otras posibilidades de resolver las cosas otras oportunidades nos amplían el mapa nos ayudan a pensar fuera de la caja el juego es clave también para ayudarnos a desaprender porque ponemos de alguna manera también en cuestionamiento todo lo que hemos aprendido antes yo como les decía hago normalmente dinámicas para entrenar el juego la idea de esta charla de hoy era dejarle cosas herramientas caseras para que las puedan hacer durante la cuarentena y puedan ir entrenando estas habilidades en sus casas o en sus empresas en los que están yendo ahora y resolverlas de alguna manera en este momento y por eso les traje algunos ejemplos el TikTok creo que todo el mundo a pesar que no hay tantos millennials como dice Alberto TikTok creo que todo el mundo conoce porque el que no es millennial tiene un hijo y el hijo está fascinado yo la verdad que la conozco hace muy poco lo descargué en mi celular por mi hija y tiene entre los bailes y los juegos y cosas de imitación está buenísimo porque uno aprende hasta mover las manos de forma distinta esta para adelante esta para atrás y son desafíos que de alguna manera nos ayudan también a bajar la guardia y los filtros prácticas de improvisación de teatro que se pueden hacer en familia también que lo pueden hacer como un juego después de la cena donde uno simplemente plantea una situación y el otro tiene que decirle a todo que sí y redoblar la apuesta entonces ahí el hecho de desaprender a decir que no va a poner cuestionamientos va a poner filtros ya nos ayuda un montón como técnica de improvisación después si buscan en internet igual técnicas de improvisación hay un montón y son muy divertidas usar la otra mano para cepillarse los dientes jugar al mercadito o tutti frutti en Tucumán le decimos mercadito en Salta le dicen tutti frutti es este juego que hasta podemos jugar online nosotros lo hicimos con mi familia donde yo era muy buena cuando era chica y después con el tiempo fui perdiendo y pensaba fruta con pe fruta con pe y cuando uno engancha y entra en ritmo de poder de nuevo entrenarse esa parte del cerebro que estaba un poco olvidada la realidad es que sentís que se prende luz en otro lado de tu cabeza y que generas una plasticidad distinta el horcadito lo mismo son todos juegos que se me han ocurrido que pueden hoy desarrollar en sus casas nosotros hacemos como les digo dinámicas un poco más sofisticadas pero esto por hoy creo que nos va ayudando la segunda habilidad que les quiero presentar hoy es la empatía hoy está tan de moda la empatía todo el mundo habla de empatía la definición que está puesta en la presentación es la definición de diccionario herramienta social y emocional que nos ayuda a sentir a entender todo emociones circunstancias necesidades pensamientos miedos intenciones es realmente pararnos en el lugar del otro para mí el mejor ejemplo que encuentro siempre de empatía es que cuando uno sube un avión y yo era un bebé y uno tiene hijos aparte de pensar en el pobre bebé que las orejas le están estallando piensa en la madre o el padre que está escuchando esa criatura llorar y que se quiere matar arriba del avión entonces esa sensación de empatía de yo lo viví y sé lo que estás pasando es lo que tenemos que llegar a lograr ¿y por qué la empatía es tan importante en este momento? básicamente porque el ponernos en el lugar del otro nos va a ayudar a entender cuáles son esas necesidades que ese otro tiene y ese otro podemos plantearlo como un cliente un empleado un equipo un socio o un posible cliente en el futuro la realidad como les decía es que todo esto está cambiando y que las necesidades que teníamos antes probablemente no sean las mismas en los próximos meses incluso que tengamos nuevas necesidades o que otras que hayamos tenido ya estén resueltas entonces tenemos que estar muy atentos en entender cuáles son esas nuevas necesidades que tienen mis clientes cuáles son esas nuevas necesidades que hoy tiene la sociedad toda y la realidad es que no está satisfecha y que nosotros tenemos una oportunidad muy grande ahí para poder satisfacer y para poder generar proyectos y soluciones innovadoras hay que entender claramente cuál es la propuesta de valor que yo puedo dar para satisfacer esas necesidades y ojo puede ser algo que ya venía haciendo antes no sé tenía un restaurante y la gente iba a mi restaurante y ahora ya no puede ir más y tiene que conservar el distanciamiento social bueno ¿cómo hago? ¿hago delivery? pongo box que separen las mesas es parte de eso de la empatía de decir bueno ¿cómo quiero hacer para que un cliente entre y se sienta seguro en este lugar? o para que parte de mi equipo de colaboradores o de trabajadores venga acá y no se contagie y también se sienta seguro o sea ¿cuáles son las necesidades que vamos a tener después? seguramente nuestras prioridades van a cambiar seguramente nuestros hábitos de consumo y de socializar van a cambiar entonces el pensar en eso poniéndonos realmente en el lugar del otro acá les quiero contar no sé si lo vieron después si quieren les paso el link Uber está haciendo una publicidad fantástica pueden estar o no de acuerdo con el modelo de negocio de Uber no hablo de eso sino que está haciendo una publicidad en este momento fantástica donde muestran con una música muy emotiva imágenes de personas en sus casas jugando con los niños jugando haciendo entrenamiento deporte comiendo compartiendo llamadas a través de la computadora y después de una serie de imágenes de distintos lugares del mundo la publicidad termina diciendo gracias por no usar nuestros servicios quédate en casa o sea que más empatía con el cliente alguien que te agradece por no usar tus servicios pero ellos saben que el día de mañana cuando uno pueda volver a salir Uber estuvo ahí Uber empatizó entendió las necesidades y el mensaje y la comunicación que está dando esa empresa en el mientras está en esta situación te priorizo a vos como cliente y después veremos la realidad es que después veremos es que seguramente en el mientras tanto vos sentiste que Uber te estuvo cuidando entonces esa es generar empatía entender cuáles son las nuevas preocupaciones que las otras personas tienen y también al revés ojo buscar de alguna manera si uno ya tiene hoy una empresa o un proyecto que el cliente genera empatía con uno mostrarle que sos una empresa que está pasando todo lo complicado que está pasando tu cliente o sea estamos en la misma estamos en el mismo barco hoy quizás no podemos atenderte como nos gustaría pero cuando podamos volver lo vamos a hacer es clave comunicar también contar de qué se trata que no tenemos todas las respuestas y que estamos todos en la misma situación en ese sentido y que el cliente sepa bueno ellos están acá en el mientras tanto de esta situación en la que de alguna manera nos sentimos encerrados sin poder hacer mucho sé que esta empresa me está acompañando con juegos con grillas hay un montón de opciones de marketing digital hoy que se pueden utilizar para que las empresas no pierdan presencia ni marca y generen esa empatía de que aunque no les compren hoy después cuando todo esto pase porque créanme que va a pasar les puedan volver a comprar para la empatía hay un montón de herramientas que se usan muchas yo acá les traje una típica que se llama customer persona o cliente persona elegí esta básicamente porque se usan muchos negocios digitales que es una de las debería ser uno de los boom próximamente donde uno simplemente agarra una ficha un papel una hoja un pizarrón y dibuja mano alzada un contorno de una figura de una persona que es nuestro cliente y nos imaginamos todo de esa persona acá les pongo una ficha como indicativa su nombre su apellido la edad que tiene cómo está su familia con quién vive a dónde si tiene hijos las edades que tienen los hijos cuáles son sus intereses cuáles son sus hábitos digitales qué series ve qué deportes hace cómo se viste la marca de ropa que usa sus preocupaciones sus miedos mientras más información escribamos de esa persona más nos podemos meter en la piel le ponemos un nombre acá se llama Miguel todo en uno el que puse acá bueno este Miguel qué necesita Miguel qué miedo tiene Miguel cómo le puedo solucionar sus problemas a Miguel esta es una herramienta que es muy buena porque a partir de ahí surgen muchas ideas mientras más gente involucra en este proceso de customer persona mejor porque surgen por supuesto más ideas del resto de la gente y es una herramienta que se usa mucho en el marketing digital y en los negocios digitales porque una de las grandes ventajas que tienen los negocios digitales es que se pueden medir pero para poder medir correctamente tenemos que segmentar correctamente y se segmenta usando esta herramienta entonces para el millenial de tal edad a tal edad que entra a tal aplicación y usa solamente esto le hablo de una forma para la persona de 50 años que todavía no compra por e-commerce y que espera comprar persona a persona bueno de alguna manera lo dibujo me pongo en su lugar y lo resuelvo de otra forma es otra persona y así hago esta ficha con cada uno de mis clientes o de mis potenciales clientes o del grupo de población donde yo creo que puedo realmente generar un valor distinto paso a la siguiente habilidad voy muy rápido voy bien nadie se ha quejado hasta ahora así que ah bueno estamos bien este la tercera habilidad es la creación la creación es es la consecuencia de lo que venimos viviendo de alguna manera bajamos los filtros pensamos en muchas oportunidades y opciones buscamos cuáles son las necesidades de la gente bueno a través de la creación yo necesito generar soluciones para esas necesidades requiere una apertura al mundo y libera nuestra capacidad de creatividad la definición de crear de crear de crear de creación es hacer algo de la nada y acá me tomo un atrevimiento que es no necesariamente hacer algo de la nada puedo hacer algo crear algo de lo que ya tengo de un emprendimiento que ya tengo de una empresa que ya tengo de un equipo que ya tengo pero buscamos crear para resolver problemas entonces si yo tengo en claro cuál es la necesidad a partir de la creación puedo resolver problemas pensando justamente en cómo brindarle al innovador que capaz que era algo muy loco hace unos años y ahora es algo hasta lógico y normal entonces como creación hay hartos autores que hablan de creación les recomiendo Andrés Oppenheimer que es como muy cercano nuestro porque escribe libros en español y está muy cercano al ecosistema de Argentina de Perú de Latinoamérica ahí ponen creatividad o creación en Google y les salen muchísimas técnicas y dinámicas para aprender yo acá les traje una que me gusta porque es súper práctica les pido perdón que esté en inglés se las traduzco en un toque y esto lo pueden hacer poniendo directamente en una ficha o en una hoja este dibujo que parece una montaña y la dividen en tres espacios las ideas tierra las ideas cielo azul y las ideas de espacio exterior o estratosfera si quieren las ideas tierra son ideas seguras que implementan de manera operativa predecibles limitables las ideas cielo azul son ideas diferentes que realmente tienen un valor agregado que son únicas que nos generan de alguna manera entusiasmo son pregresistas son frescas son enriquecen nuestra lo que estamos haciendo nuestra solución y las ideas estratosferas son graciosas son algo totalmente mágico super natural hasta medio demente entonces buscamos un problema que tengamos no sé a mí se me ocurrió que quiero que mi equipo de trabajo no se contagie y atiende al público bueno entonces me siento con ellos y les digo a ver en esta pirámide pensemos ideas de todo tipo que eviten el contagio de los clientes y eviten el contagio de los empleados y empiezan a poner post-it o anotar en este afiche ideas en función de cómo las categorizan no sé una idea es bueno nos pongamos barbijos y sí esa es una idea tierra bueno nos hagamos un casco invisible que nos rodea a todos y nos evite que virus nos contagie bueno esa es una idea estratosférica y así van tirando todo tipo de ideas y poniéndolas según la clasificación que tengan dentro de esta pirámide de esta montaña después que están todas las ideas vuestras y mientras más tengamos mejor lo que buscamos para fomentar la creatividad es las estratosféricas las bajemos y las de tierra las subamos tenemos un abre las mejoremos entonces si pensaste que vamos a hacer unos barbijos y bueno pensemos que esos barbijos pueden tener algo particular y que pueden tener una tela reciclable y que pueden tener el logo de la empresa y que pueden etcétera autofumigarse cada tanto tiempo y las vamos mejorando y si es estratosférica bueno capaz que de este casco invisible que se nos ocurrió podemos bajar y hacer una aplicación que nos tomen la temperatura antes de entrar a nosotros y a los clientes y eso ya evite de alguna manera que entra alguien que tenga posibilidad de contagio no sé la idea justamente yo les planteo un problema esto se puede hacer para distintos tipos de problemas pero salen ideas muy locas que podemos ayornarlas y salen ideas muy básicas que las vivimos todos los días que las podemos mejorar esta plantilla se las dejo después la pueden seguir trabajando y sobre esas ideas después pueden generar un montón de otras opciones una vez que tenemos la idea vamos a entrar a la cuarta habilidad que es la experimentación pruebo algo miro el resultado aprendo de ese resultado pruebo de nuevo pivoteo todo el tiempo no, como les digo no tenemos posibilidad de predecir el futuro no sabemos si lo que la propuesta de valor el producto o el servicio que teníamos antes va a funcionar más adelante o el que se nos está ocurriendo en este momento porque somos unos iluminados va a funcionar después porque la realidad es que no tenemos de alguna manera de nuevo una certidumbre entonces acá es clave la experimentación pruebo veo que aprendo de eso pido feedback averiguo hago un producto mínimo viable pido comentarios hablo con los clientes veo que necesitan y vuelvo sobre el feedback que me dan a mejorar esto para salir hacia adelante con otra cosa mejor los ejemplos de experimentación son justamente producto mínimo viable encuestas testeo focus group y acá les voy a contar un ejemplo autorreferencial pero porque es gracioso una amiga y yo que Lucila que está conectada ella me invitó a que hagamos podcast hace unos meses yo si está buenísimo no sabía ni que era un podcast pero bueno si Lulú yo confío en vos hagámoslo me parece genial nos vamos a re divertir empezamos a averiguar cómo podemos hacerlo la verdad ninguna de las dos tenía idea de tecnología y decidimos grabar el primero hicimos toda una producción nos sentamos en la oficina pusimos el video para filmarnos etcétera grabamos 48 minutos de podcast las dos hablando de nosotras por supuesto que no le iba a interesar a nadie y somos tan malas que la realidad es que nunca grabamos el podcast como audio perdimos ese audio lo que teníamos era el video con el que nos estábamos filmando nuestros pobres maridos se tuvieron que fumar el video entero de 48 minutos escuchándonos a nosotros hablar de nosotros y ese era nuestro producto mínimo viable vimos que era un desastre que nadie le iba a interesar escucharnos 48 minutos entonces volvimos Lulú hay que hacerlo de nuevo aprendimos a cómo se grababa bien volvimos a intentarlo hicimos un segundo de 35 minutos donde ya hablábamos un poco menos de nosotras pero seguíamos con mucha lata lo pasamos a nuestras mejores amigas ellas nos dieron feedback de mejores amigas con todo el corazón y el alma y dijeron no chicas esto no es mucho tiempo cambienle esto o otro el enfoque que le están dando la conclusión es que después de 3 o 4 productos mínimos viables largamos nuestro primer podcast de presentación de 8 minutos no teníamos nada que sumar nosotras lo interesante era la gente a la que entrevistamos que tiene mucho para decir entonces imagínense esta iteración que tuvimos de maridos mejores amigas y de nosotras mismas de pensar en qué estábamos fallando nos permitió alargar algo que era diametralmente opuesto al principio esa es la información que necesitamos ese es el producto mínimo viable que simplemente cumpla con el objetivo que quieren lograr no hace falta que sea perfecto no hace falta que sea estético Red Hoffman el fundador de LinkedIn dice si estás orgulloso de tu primer producto es porque saliste tarde lo lanzaste tarde la realidad es que hoy no tenemos tiempo no tenemos recursos entonces es muy importante que con lo que tengamos salgamos rápido al mercado y lo probemos y volvamos con esa información para hacerlo mejor voy con la última habilidad que es la reflexión y no es la última porque sea la menos importante es la última justamente porque es transversal a todas las otras la reflexión es clave porque nos ayuda a codificar y asimilar todas las experiencias de aprendizaje que vamos teniendo en cada una de las otras habilidades y esto no me quiero referir solamente a sus proyectos a sus productos a sus servicios o a lo que vayan a hacer sino también a ustedes mismos y acá es donde realmente quiero hacer un parate porque para mí desde lo personal esta crisis histórica realmente nos está movilizando mucho desde lo humano y nos está dando una oportunidad muy grande de cambiar como personas entonces el reflexionar también y el codificar las emociones que tiene cada uno en este momento el escribirlas el cómo de alguna manera nuestros paradigmas de antes van cambiando con los de ahora cómo lo que antes nos costaba mucho ahora lo hacemos fácil o lo que era forzado o lo que hemos aprendido por esta situación forzada va a ser algo natural en el futuro entonces es importante también este punto para autoconocerse y para poder entrar en uno y descubrir cuál es el verdadero propósito que uno tiene en esto como líder como emprendedor como empresario como consultor cuál es el rol que tiene que cumplir y el propósito que lo mueve que lo apasiona que lo moviliza que lo hace levantarse todas las mañanas porque ese propósito es el que le va a dar el fuego para poder seguir hacia adelante después de esta crisis que como les digo va a tener consecuencias catastróficas a todo sentido nivel humano nivel social de salud personal pero justamente el costo de esta crisis es el aprendizaje que debemos tener para nosotros y para nuestros proyectos hacia adelante entonces acá les acerco esta teoría a mí yo la leí en los primeros días la conocí hace un tiempo y la leí en los primeros días de la cuarentena me hizo mucho sentir esas cosas que llegan a uno por el universo me la volvió a recordar es la teoría que se llama el golden circle o el círculo dorado de Simón Sinek no es algo nuevo esto es una charla TED que Simón Sinek hizo en el año 2007 y ella había desarrollado esta teoría tres años antes con lo cual no estamos hablando de vanguardia pero claramente es algo que hoy se aplica para mí más que muchas otras cosas la pregunta que Simón Sinek le intrigaba y siempre se preguntaba cómo se puede explicar cuando las cosas no salen como nosotros pensamos o cómo podemos explicar por qué a otras personas o a otras empresas las cosas les salen como ellos planean a pesar de que tienen todo en contra y el ejemplo que él da y el que atraviesa toda la charla es el de Apple cómo puede ser que Apple que venda computadoras sea mucho mejor y venda muchas más computadoras que Dell que Lenovo que cualquier otra empresa de computadoras entonces él ahí encuentra un patrón de comunicación que dice que los líderes cuando comunican el que comunican el patrón que encuentran en estas empresas y en los líderes como Martin Luther King como los hermanos Wright que hacen el primer avión que que vuela solo etc es que los líderes comunican desde el por qué hacia afuera desde su propósito y este es el círculo dorado la línea de afuera es el what el que que es el que todas las empresas conocen todos sabemos qué hacemos son los productos o servicios que ofrecemos el círculo del medio es el how el cómo algunas empresas conocen cómo hacen lo que hacen otras no o algunos dentro de la empresa y otros no son las acciones que nos hacen especiales o que nos diferencian de la competencia o la propuesta de valor que tenemos y muy pocos comunican el why el por qué el propósito que es la causa la creencia por la que hago esto la verdadera razón por la que la empresa existe como le decía el motivo por el cual me levanto a la mañana teniendo en claro esto es muy fácil poder alinear poder vender porque la realidad es que cuando uno busca clientes busca que el cliente no solo venderle el producto que hago sino que el cliente comparta lo que yo creo que crea lo que yo creo que comparta este sueño mío este propósito porque así genero el nivel de adhesión o de seguidores que genera Apple el ejemplo que él daba justamente es decir en vez de decir hacemos computadoras si vos me compras una computadora mía y si a vos o a cualquier otro no hay un diferencial cómo comunica Apple el por qué queremos ser disruptivos cómo con computadoras que tengan sean de lindo diseño que sean fáciles de usar y que sean livianas cómo lo hace con qué hace ese es el cómo lo hacemos en un proceso productivo con qué con computadoras y si le querés comprar una computadora porque en realidad vos lo que haces es asociarte a su sueño de ser disruptivos y te copa más comprar la computadora porque estás convencido de que compartís ese propósito que Adel que es una computadora más y cuando compartís el propósito y acá viene algo muy importante no solamente le querés comprar la computadora si vos lo que querés es ser disruptivo y te conectás con ese propósito le compras el iPod el iPad la tablet el celular la computadora o sea toda la oferta que tiene no importa qué productos tenga lo que vos compraste es el propósito y la gente y el cliente que debemos buscar no es el cliente que nos da plata sino el cliente que realmente comparte nuestro propósito para mí es una gran oportunidad para el que no lo viene haciendo de ahora en adelante el tener muy claro y trabajar desde el propósito y comunicar todo lo que hagan desde ese lugar porque una de las cosas que para mí va a empezar a cambiar que de hecho ya viene cambiando sobre todo con los millennials es ¿a qué empresa le compro? al emprendedor que tiene propósito a la empresa que es más ecológica al que de alguna manera trabaja con los empleados home office o sea es compartir ese propósito entonces es muy importante comunicar por qué hago lo que hago el why ver que el propósito tiene una conexión con lo emocional no tiene una conexión con el producto con el servicio sino con lo emocional que yo hago la gente no compra lo que uno hace sino por qué uno lo hace es lo que les decía recién y esto es importante también cuando uno tiene claro el propósito el equipo con el que trabaja sus socios sus colaboradores sus empleados es importante que trabajen porque creen en ese propósito porque lo comparten si yo contrato a gente para hacer un trabajo van a estar por el pago si yo contrato gente que cree y comparte mi propósito van a dejar sangre sudor y lágrimas para que esto ocurra entonces en un momento como el de hoy donde las cosas están tan difíciles y hay que tomar decisiones tan complicadas volver al propósito de por qué he creado esta empresa de para qué es lo que quiero lograr es clave porque nos va a facilitar la toma de decisiones y decisiones muy difíciles volver a ese eje volver a ese propósito y si estoy por crear proyectos nuevos es muy importante tenerlo claro también por qué quiero crearlo y comunicarlo desde ese lugar acá me animo como a darles una serie de insights sobre oportunidades que posibles lugares donde pueden encontrar oportunidades que voy viendo y leyendo en estas últimas semanas la primera es pivotear no necesariamente como les decía que cambiar drásticamente capaz que lo que tenemos que hacer es buscar una manera nueva de hacer lo que ya hacíamos y adaptarlo a las nuevas necesidades que tienen los clientes incluso capaz que adaptándolo hasta podamos tener una nueva cantidad de clientes que hasta hoy no nos compraban es clave simplificar nos da claridad nos da foco bueno a qué me dedico qué hago simplifico no estoy buscando generar megastructuras no es momento de eso como les decía si hay que experimentar pruebo rápido en emprendedorismo hay una frase que dice fallemos rápido y barato bueno clarifiquemos todo probemos fallemos rápido y barato no es momento de hacer megastructuras no hay plata no hay tiempo entonces tengamos el propósito claro simplifiquemos lo más posible nuestra operación nuestra operación estructural lo tengamos claro y vamos hacia eso porque es parte de establecer prioridades también hay una tendencia como les decía humanizar es importante comunicar hoy sobre todo que la gente sepa que hay detrás de su empresa de su marca del servicio que prestan que soy yo una persona real o una familia real que tiene estos valores que estamos remándola por un legado que queremos seguir siendo parte de tu cartera de proveedores es importante también que este es el equipo el equipo que sale de sus casas arriesgando sus vidas para venir hoy acá a atenderte para rindarte una solución comuníquenlo hoy hay que estar lo más cerca del otro el humanizar no es necesariamente exponerse desde lo personal simplemente es lograr esa conexión que nos pone a todos en la misma línea de la grada como la que estamos hoy se viene la economía colaborativa sin dudas los emprendimientos más chicos es muy difícil que resistan si no se unen y las empresas muy grandes también de hecho fíjense que hasta los países insólitamente se están uniendo o sea Estados Unidos le compra insumos a China y recibe apoyo de Rusia era algo impensado o sea la única forma de salir de estos es juntos y créanme que no es un eslogan o sea realmente la economía colaborativa es lo que se viene básicamente porque las prioridades cambian porque ya no vamos a ir en detrimento del medio ambiente si hay un mensaje que hemos recibido con esto es que claramente estamos yendo muy en contra de la naturaleza y que debemos ahorrar recursos ¿cómo se ahorran recursos o se los hace más eficientes? a través de compartir de colaborar de aprovechar los recursos que tienen cada uno para lograr la sinergia y no tener por qué si lo bajo costo la impresión 3D código abierto en todo lo que es programación es muy importante vamos entre todos a construir algo no hace falta ya que uno tenga la aposta apoyar y trabajar con emprendedores también es clave y apoyar y trabajar con emprendedores es comprarle a los emprendedores no es te digo que te apoyo les compro los habilito en mi cadena de pago los ayudo a generar los invierto les doy mentoría es lo que los va a hacer subsistir y probablemente mañana ese emprendedor genere una idea innovadora que le sirva a mi empresa y que le ayude a acelerar un crecimiento que hoy está como dejé una red generar alianzas dejar el individualismo para mí es otro de los mensajes claves en este aprendizaje las alianzas son algo que realmente ahorita ayudan un montón ¿se cortó? ¿se cortó la comunicación? Sí, se cortó ya lo vemos con Pato ¿se cortó? ya estamos viendo para que se vuelva a conectar Patricio ¿me escuchan? ¿me escuchan? Sí, se te escucha ya Patricia de vuelta Prometo que ya termino que no es mucho más larga Les decía de tejer una red que es muy importante generar alianzas que pueden tejer esta red que apoyarnos entre todos compartir información y acá es muy importante de nuevo el propósito ¿por qué? porque este propósito también nos alinea en valores y el tener claros los valores y el por qué hacemos lo que hacemos y a qué representamos nos ayuda a aliarnos hasta con con propiedores inclusive por generar cosas superadoras básicamente porque compartimos valores interactuar con clientes con proveedores y con competidores que nos nivelen a todos y que nos ayude a generar propuestas superadoras por último te dejo esta placa de 8 componentes que incluye el modelo de emprendedorismo como un método se los repaso rapidito como que les quede como checklist el primero es identificar el impacto que desean hacer en el mundo el propósito de lo que venimos hablando pero honesto ¿no? con uno mismo honesto lo que quiero hacer no necesariamente tiene que ser altruista puede ser quiero ser el hombre más rico del mundo quiero ser el más influyente quiero tener más poder quiero ser no sé quiero generar un impacto realmente positivo quiero ayudar a otros quiero generar una empresa de 100 años sean honestos con ustedes mismos y plantense el verdadero propósito por el que hacen las cosas comiencen con lo que tienen a mano ya lo hablamos los recursos que hay hoy describan su idea siéntense y en un papel describanla ya el poder bajarla de la cabeza a un párrafo es un montón y seguramente mañana va a ser distinta pero va a ser más fácil modificarla en función de que ya la tengan escrita calculen los costos permitidos y esto es muy importante los costos permitidos es decir bueno en este momento como de nuevo el resultado de lado lo que estoy haciendo es experimentando calculo que estoy dispuesto a perder para esto tengo un equipo de 40 vendedores y estoy dispuesto a perder el tiempo de los 10 mejores para que se sienten a llamar a los principales clientes y les pregunten qué necesitan ese es un costo permitido estoy dispuesto a invertir esta platita que tengo ahorrada estoy dispuesto a perder esta energía este prestigio este tiempo con mi familia es anotar cuáles son los costos que me permito para poder ir atrás de este proyecto hago una pequeña acción porque ya lo pongo a rodar porque ya arranca porque con la pequeña acción siento que está ocurriendo y porque también los otros me ven como líder que estoy a cargo y que estando a cargo genero también el engagement para los demás y genero esto de voy atrás de mi propósito quién me sigue que era una red de networking y sumo a otros ya lo hablamos construir solo lo que vayas aprendiendo codificar la experiencia el aprendizaje la reflexión mejorar iterar y por último reflexionen y sean honestos con ustedes mismos y esto tiene que ver con el punto uno y el punto cuatro muchas veces me ha pasado que me preguniten los emprendedores mirá Pato ¿sabes qué? tengo creado mi proyecto ya voy dos años la verdad que le puse muchísima plata no funciona encontré mi casa vendí el perro ya no sé qué hacer bueno ¿hasta cuándo sigo? esta pregunta es el hasta cuándo la realidad es que hoy no tenemos mucho tiempo pero tenemos dos cosas claras el propósito y los costos permitidos entonces el hasta cuándo va a ser o hasta el punto del propósito o hasta que me gasté todos los costos permitidos si me gasté todos los costos permitidos que tenía no cumplí el propósito lo que traté de hacer es hacer lo mismo de otra manera o sea buscar el camino para llegar a eso porque el propósito no está cumplido pero sí que el propósito haya cambiado seguramente si hay una empresa que tienen en marcha que tiene 5, 10, 40 años capaz que hasta el propósito que tenían hasta hace un mes hoy es distinto hoy es otro capaz que la empresa pasó de distintas generaciones capaz que cambió de dueño capaz que te asociaste con otro que tiene otro objetivo entonces si el propósito cambió hay que dar vuelta con todo y arrancar de nuevo porque el propósito es lo que guía no quiero juzgar propósitos acá o sea quiero eso dejar claro no estamos para juzgar propósitos ni qué es mejor ni qué es peor lo que sí es ser coherente con ese propósito que uno tiene y mi última propuesta o mensaje si se quiere es con este método que les compartí de la Universidad como decía no hay muchas herramientas para enfrentar las situaciones complejas como las que estamos viviendo la teoría del caos es una que a su vez de por sí es medio compleja esto me parece que son herramientas prácticas un método concreto que nos puede ayudar en este momento de incertidumbre a por lo menos sentirnos en control a saber que desde la casa podemos ir entrenando y ganando tiempo y se está calmando la ansiedad y a prepararnos para descubrir oportunidades de ahora en adelante entonces aprendamos a cambiar el miedo a lo desconocido por la ventaja de anticiparlo de crearlo y preparémonos para estar en el lugar adecuado pero sobre todo y para mí esto es lo más importante de esto por el motivo adecuado entender por qué hago lo que hago esa es toda mi presentación Alberto no sé si tenemos tiempo para preguntas Sí, tenemos tiempo en general las webinars nuestras terminan cuando se quieren ir todos digamos Ah, bueno Bueno, genial Este Bueno Así que abrimos el espacio para las preguntas para mientras van van poniendo las preguntas en el chat Bien yo les quiero compartir un tema de todo aquello que estén interesados en el tema de la de 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 recibir información de todas las actividades que estamos haciendo es suficiente con que manden un mensaje a a la a la al celular de la fundación para que puedan recibir esa información lo único que hacemos es darlo de alta en un grupo en los cuales se comparten las actividades así que yo se lo comparto nuevamente por cualquier cosa ahí tienen el whatsapp nos agendan y ahí lo agregamos a los grupos todos te están alabando pero ninguno pregunta parece que ha sido todo muy claro lo que les propongo es si quieren he tocado como muchos temas por encima porque hay mucha información dando vuelta si quieren les puedo dejar después a través de la web de la fundación o de las redes sociales mías de la fundación una placa con autores de los que hablé de Corden Circle charlas TED libros para releer artículos que hoy los pueden dar como información también para sin el ánimo de ocupar más tiempo porque está todo poblado de información sino simplemente como aporte para los que lo necesiten si mira están pidiendo el tema de la bibliografía que ya lo van pidiendo un par por lo menos así que capaz que es conveniente nosotros subimos a la página de la fundación en la parte de capacitación ejecutiva jornadas webinar subimos después la grabación de la charla y subimos la presentación podrías agregar al final de la presentación los datos de la bibliografía y ahí qué es lo que están solicitando e igualmente digamos yo sé que son muy activas en el tema de las redes así que también te pueden contactar por las preguntas ya van subiendo varias preguntas vamos viendo algunas de ellas si te parece tenemos una que es sobre el tema de la perdón que se que hacemos con lo que ya estaba planificado y sigue funcionando frente a la idea de no planificar tanto si sigue funcionando no lo toquemos simplifiquemos y toquemos lo que lo que no funciona si sigue funcionando no lo toquemos por ahora y vamos tratando de entender en qué se puede mejorar o adaptar si hiciera falta pero no de nuevo en este concepto de tratar de simplificar si ya está dejémoslo y si no tenemos otra cosa que resolver pensemos hasta cómo podemos mejorarlo pero no tocaría mucho más esa variable y después qué pasaría con la competencia como concepto tal como lo conocíamos hace poco ¿la competencia? perdón sí con la competencia entiendo que va por este tema de que planteaste lo colaborativo para mí a ver yo tengo una experiencia muy cercana y es la competencia como algo que agrega realmente valor cuando uno comparte de nuevo los valores y la forma de hacer negocios y acá me voy a meter en un tema capaz un poco más escabroso cuando uno tiene unos ciertos estándares de valores y de ética de hacer negocios puede tranquilamente aliarse con la competencia si la competencia comparte eso porque realmente se genera un intercambio de ida y vuelta en el cual todos terminan ganando la sinergia con un competidor puede ser muy buena cuando el competidor no comparte eso y no es una empresa o un proyecto con el que puedas hacer una red que te sume realmente lo importante en ese caso para mí es diferenciarte y pararte en tu propuesta de valor distinta que seguramente tiene que ver con el propósito seguramente el propósito de ese competidor es distinto al propósito que uno tiene después hay alguien que en realidad está pidiendo otra charla webinar porque dice profundizar sobre los conceptos de emprender así que eso da para otra dice cómo desarrollamos la economía colaborativa para empezar lo primero es poder buscar e identificar dentro de la red de contactos que uno tiene quién necesita algo que yo tengo y se lo puedo ofrecer y quién tiene algo que yo necesito y me lo puedo ofrecer y empezamos a compartir eso o sea a ver les doy un ejemplo básico en este momento el gobierno de Jujuy está necesitando desarrollar plataformas aplicaciones que midan la temperatura en la gente y que rastreen la cantidad de camas y enfermos que hay y juntaron a dos empresas de software cada una con lo suyo y su expertise que de alguna manera trabajan ahora para el gobierno dejaron sus negocios y trabajan para el gobierno generando una propuesta de valor en cada una de estas dos necesidades que el gobierno tiene ¿cómo lo hicieron? intercambiaron equipos el equipo de una empresa que estaba especialista en las aplicaciones se juntó con una parte del equipo del otro que no tenía aplicaciones sino desarrollo de plataforma pero juntaron a los mejores de las dos empresas para armar un proyecto en función del Estado eso es un ejemplo de economía colaborativa el otro ejemplo que les doy es ahora se conoció que dos emprendedores Endeavor Tito Loazó y Gastón Greco que no es perdón emprendedor Endeavor que es fundador de Costco que hace zapatos también estaba en esta situación de que tenían empleados tenían sueldos que pagar y tenían a la gente parada entonces ellos pensaron bueno ¿qué vamos a hacer después de la cuarentena? ¿cómo vamos a hacer para salir y no contagiarnos? bueno hagamos barbijos pensaron esto cuando los barbijos no eran obligatorios como ahora y juntaron estructuras Tito tiene una agencia de marketing y Gastón tiene las costureras de los zapatos de los zapatos y de los productos que tiene entonces pusieron a las costureras a coser los barbijos y al equipo de marketing a desarrollar una plataforma digital para venderlos y publicidad etcétera y en 15 días armaron una empresa que hoy ya está vendiendo hasta en Europa en 15 días pero porque tenían los equipos armados la capacidad instalada y una necesidad de pagar los sueldos y salir a vender algo que hoy sirva hicieron 25 prototipos producto mínimo viable investigaron en China lograron y salieron con esto entonces eso es economía colaborativa mezclaron dos empresas los dos equipos y armaron una tercera en programación se usa muchísimo las empresas pueden llamar a los emprendedores como proveedores de servicios también y ayudarlos en eso e invertirlos o meterlos adentro de sus compañías capaz que el emprendedor no puede pagarse ya una oficina su conexión a internet su mesón y la empresa o la pyme tiene una sala vacía donde el emprendedor puede trabajar es parte de reducir recursos y usarlos de forma más eficiente pero es clave la confianza y el compartir valores acá te agrego algo que escuchábamos en la charla de empresas de familia en San Juan se han unido las empresas y lo que están haciendo es compartir gente o sea empresas que están necesitando más gente para satisfacer la demanda que están teniendo que en realidad es aportada por otra empresa que ha visto reducida su necesidad operativa así que después acá planteaban un tema de si es conveniente por ahí comentar el tema del trueque de servicios y de productos sí absolutamente sí sí a ver lo que necesitamos hoy es movernos de nuevo que esto sea un túnel y no un pozo entonces a medida que yo puedo moverme y brindar mi servicio y por ese servicio que brindo recibo un servicio que si no lo tendría que estar pagando en buena hora que ocurra lo del trueque sí absolutamente es parte también de la economía colaborativa no es solo inventar algo de cero sino es es la lógica de compartir los recursos que uno tiene sí sin duda hay una pregunta que también es para largo así que de de julio de julio después la vemos bueno hay también ya hay comentario digamos de aportes del tema que sería necesario reformular las leyes y una serie de cosas sí evidentemente estamos dentro de un contexto en el cual hay cosas que dependen de otros pero básicamente hoy día lo que estamos enfocados fuertemente nosotros como fundación y con la gente que está con nosotros es cómo modificamos lo que nosotros podemos modificar aquellas cosas que forman parte de nuestro círculo de influencia como diría Stephen Covey entonces esa es la es lo que es lo que de alguna manera también se planteaba en esta otra charla es decir veamos cómo hacemos para tener por un lado haciendo llegar nuestros aportes o sugerencias pero sin depender de eso para poder hacer y cambiar nuestras realidades así que bueno creo que podemos un solo comentario sin ánimo de ni hablar mal ni bien del gobierno mucho menos de partidos políticos la realidad es que en la historia salvo en Israel que tiene un caso en particular en todo el mundo los polos de emprendedorismo los centros de emprendedores como Silicon Valley Boston en su momento New York Costa Rica Colombia Colombia mismo se han gestado desde un lugar donde los privados tienen la iniciativa no el Estado y un caso más cercano sin irnos al Silicon Valley que tiene otra cultura y toda una historia de película que la mayoría la conocemos podemos irnos a Perú con el caso de la comida peruana Gastón Acurio es un chef que quería ser los padres querían que sean políticos él quería ser chef pues a estudiar Europa volvió y desarrolló la marca de la comida peruana a través de trabajar con productores se dio cuenta que él para tener su restaurante en Perú terminaba comprando los insumos en París dijo ¿por qué tengo que hacer comida con insumos de París si yo en realidad tengo acá cosas increíbles? y empezó a estudiar lo que tenía los recursos que tenía o sea hizo algo con los recursos que tuvo arrancó desde ese lugar y empezó a trabajar con los productores y empezó a generar comidas y un restaurante escuela y después con desafío de bueno la carta cambia cada semana porque lo que tengo son chefs probando y eso generó toda una cadena de valor aguas arriba con los productores y aguas abajo hasta en el turismo donde hoy la comida peruana es una marca y es una de los principales ingresos en el PBI de Perú lo hizo Gastón con un grupo de chefs no estamos hablando ni de economista ni de o sea simplemente el espíritu emprendedor de lo que él lo apasiona que es la comida a su propósito entonces el Estado intervino seis años después esto lo cuenta Andrés Oppenheimer en su libro Crear o morir el Estado entra seis años después cuando ya ve que la movida ocurre entonces pongámonos como emprendedores en lugar de protagonistas y busquemos generar las soluciones y después el Estado se sumará o no pero no estemos esperando eso porque la realidad también que Argentina vive de crisis en crisis y nosotros tenemos que tratar de ser los más inmunes a eso posible y estamos transitando hoy probablemente la más grande de la historia que nos toque vivir alguien preguntaba cómo seguimos la semana que viene tenemos en un principio ya confirmada dos webinars una es para profundizar sobre temas de innovación que lo va a dar la gerenta de Innovis Innovis es una consultora de Córdoba con la que venimos trabajando ya desde hace más de un año nosotros ¿por qué? porque ellos están implementando un sistema de innovación tanto a nivel público como privado en Córdoba público que hablo participa el gobierno privado participan empresas renombradas como Tarjeta Naranja la universidad la bueno va a salir el nombre ahora que la siglo XXI entre otras empresas entonces Andrea nos va a contar cómo trabajar con el tema de innovación para también implementarlo en nuestras empresas y el viernes que viene yo le voy a dar una especie de guía para que tu empresa pueda sobrevivir a la crisis esto parece que es una serie de recetas no es recetas es una forma de ver distinto las estrategias y las tácticas que hay que encarar hoy día como empresa para poder estar vivo cuando todo esto termine porque si hay algo que hay un propósito hoy día que tiene que estar instalado no solo en el dueño sino en todas las personas que forman parte de una empresa es cómo hago para sobrevivir suena duro pero es así hoy el propósito de las empresas es sobrevivir y eso es importante trabajarlo trabajarlo en equipo trabajarlo con un método y esas cosas las que vamos a ver el viernes que viene a las 4 de la tarde en una charla que me invito también a participar estamos esperando confirmación de otra para el jueves de un referente en todo lo que es la parte de cambios culturales que vive en Londres pero todavía no la tenemos confirmada así que lo esperamos miércoles y viernes a las 4 de la tarde si se suman de vuelta les pongo el tema del el tema del número de la fundación para que nos manden un whatsapp con su dato lo agendamos y lo mantenemos informado si no a través de la página de la fundación muchas gracias Pato excelente como siempre y gracias a todos por participar bye de la fundación ¡Gracias!